La inteligencia artificial es una disciplina que existe desde los años 50, igual que la medicina es una disciplina o el derecho es una disciplina. Y esta disciplina tiene como objetivo inventar y desarrollar sistemas computacionales, es decir, sistemas no biológicos, que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana.